...capturaron a un hombre que ha señalado de abusar sexualmente y de acabar con la vida de su hijastro de solo 4 años de edad. Ana Milena Mendoza nos cuenta más detalles de esta historia. Ana Milena, muy buenos días. Carolina, muy buenos días, se los doy para todos los televidentes. Pues estos hechos se conocieron el pasado viernes, cuando este niño de 4 años fue trasladado a un centro asistencial al cual llegó con lesiones en su cuerpo y, de acuerdo con los mismos médicos, habría sido abusado sexualmente. Este abuso fue confirmado por Medicina Legal y el agresor es el padrastro, quien fue capturado por las autoridades. Hablemos en este momento con el Capitán Cedeño del área de homicidios de la Policía de Bogotá. Muy buenos días, Capitán. ¿Cómo identifican ustedes a este agresor y dan con su captura? Muy buenos días. Primero que todo, reiterarles que lamentamos el hecho, nuevamente. ¿Cómo se dan los resultados para obtener la captura de este sujeto? El día viernes, una vez, se activan los mecanismos por parte de los médicos. La Policía Nacional, la CIN Bogotá, inician las pesquisas pertinentes en coordinación con la Fiscalía General. De toda la recopilación que se pudieron establecer y materializar elementos que se pudieran recopilar, pudimos establecer y direccionarle que todos esos hechos iban en contra del padrastro. Con anterioridad, pudimos establecer también que el menor venía siendo objeto de maltratos por parte de esta persona hoy capturada. Capitán, desde hace más de cuatro meses, entonces, este niño de tan solo cuatro años venía siendo abusado y maltratado por su padrastro, quien las autoridades se lo acaban de llevar. Este hombre estaba aquí, pero ya se lo llevaron para también su judicialización. ¿Esa persona no aceptó cargos, Capitán? No, a esa persona se le imputaron los delitos como tal de homicidio agravado, acceso carnal a abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, el cual no los quiso aceptar, pero pues aún así, el juez, por el elemento de atrapalatorio que tenía esta persona, la Fiscalía le imputó tales delitos y se le dio medida intramural. La mamá de este niño de cuatro años, ¿qué manifestó en su momento? Los hechos ocurrieron el viernes pasado. Esta mujer, ¿qué le manifestó a las autoridades? Pues realmente estos hechos llegan hasta tal punto porque se inicia con una violencia, de cual muchas veces desconocen de las autoridades, pero en este momento el bienestar familiar, el bienestar familiar está haciendo todas las investigaciones pertinentes pues en contra del núcleo familiar del niño. ¿Ustedes como autoridad entonces motivan a denunciar ese tipo de hechos porque se tenía conocimiento de que en el colegio del niño evidenciaban ese tipo de maltrato, pero no era denunciado? Sí, realmente las pesquisas, la investigación da para que o nos arrojó de que con anterioridad esto ya venía siendo objeto, el niño, el menor venía siendo objeto de esos maltratos, pero no se tenía una denuncia como tal para que las autoridades pudieran iniciar una investigación. Por tal motivo, pues bienestar familiar, ya ellos tenían o tienen en su poder pues dicho proceso y ya iniciaron la investigación como tal. Capitán, ¿cuántos casos de esos y tenemos conocimiento para decirle a los televidentes se han presentado en este año donde niños, nuestros menores, terminan siendo víctimas de uso y maltrato que los lleva a la muerte? Pues realmente cifras de violencia transfamiliar altas, pero siempre se conocen o las autoridades las conocen una vez sean estos hechos lamentables. La invitación por parte de la Policía Nacional es a denunciar estos hechos y más cuando son contra menores, que por favor evitemos que se conozcan los casos, pues una vez haya o se presente estos hechos que van en contra de la vida de un menor. Bien, Capitán, muchas gracias. Altas cifras entonces de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil contra nuestros niños. En este caso, lamentablemente, este niño de cuatro años de edad perdió la vida debido a esos abusos constantes de su padrastro que ya fue capturado por las autoridades. Aquí, hasta este punto de la Policía Metropolitana de Bogotá, se acercó la familia, algunos de los familiares de este niño, de la familia paterna, quien según ellos no tenían conocimiento del estado en el que se encontraba el niño, pues su mamá y su padrastro presuntamente mantenían aislada y oculta la situación en la que tenían a este niño de tan solo cuatro años. Esta es la información. Hasta el momento, me despido desde la Policía Metropolitana para Despierta Bogotá.